El coste de la plantilla municipal previsto en el presupuesto para 2017 supone el 52% de los ingresos, un porcentaje muy alejado del 118% que se destinaba en 2007. Traducido en cifras, supone que desde 2011 se ha reducido en 10 millones el gasto de personal, según destaca la teniente de alcalde del área de personal, Pilar Fernández Fígares. Tenemos que destacar el gasto tan importante que había en Recursos Humanos en comparación con los ingresos que se producían en el año 2011, que eran de un 118% sobre los ingresos realmente recaudados y estamos en el presupuesto 2017 trabajando ya sobre un 52%. En las cuentas municipales, para el próximo ejercicio, el coste de la plantilla ha pasado a ser de 45 millones de euros. Del año 2011, el coste de la plantilla estaba en 55 millones y a día de hoy hemos preparado un presupuesto para el año 2017 que ya está en 45 millones de euros. Esto supone que se han optimizado los recursos humanos. La edil de personal ha explicado que no se han producido incorporaciones a la plantilla municipal en los últimos cinco años, fruto de la autoimposición de la tasa de reposición cero que ha implicado la no creación de nuevas plazas y la eliminación de las vacantes. En el último lustro, la reducción total de la plantilla ha sido de 334 efectivos, al pasar de 1.014 empleados municipales a 680. Si es verdad que hemos dejado que la plantilla se vaya reduciendo de manera natural, como pueden ser las jubilaciones o como pueden ser las bajas definitivas o como pueden ser, por ejemplo, la desaparición de alguna excedencia o fallecimiento, y en este caso se amortizan las plazas y reducimos el gasto personal. El ayuntamiento, ha asegurado Fernández Fígares, va a seguir abundando en 2017 en la homogenización y adaptación de retribuciones de las categorías de titulación A1 y A2 a las especiales circunstancias de responsabilidad, especialización y dedicación. En el sentido de que se estudie realmente la responsabilidad, la eficacia y la responsabilidad sobre todo del trabajador en la empresa. Ya tenemos varios mecanismos que nos permiten poder ver y valorar ese trabajo que realizan los trabajadores, por ejemplo, con el programa Gestiona. Desde hace un año y medio estamos trabajando con la administración electrónica prácticamente, internamente. Con esta progresiva homogenización de los salarios, destaca la Edil, se acabará con situaciones discriminatorias dentro de la plantilla municipal.